Son dos jóvenes muchachos los hijos el más buscado por nos Te lleva a Joaquín, de favor no me lo ande historiando de parte de Alfredo se iban archivando Yo también estuve encerrado porque como hace tres años ya no pude aguantar más De mis padres apartados, mis amigos también mis hermanos Tengo presencia donde me pare por ahí, me dicen el dandilazgo Eres un placer, Alfredito aquí está conmigo, compadre un trábol aquí por un ladito La rutina que llevo es sencilla, armas, vino, mujeres, sindicas y autos con velocidad Hoy me amaneció en guarda la cara, otro día en Culiacán, hoy desde mucho privada Ya tengo el pie en el estribo, ya no pueden cambiar nada, ya no puedo renunciar Al puesto que mi padre me ha dado y que con mucho empeño en todo lo ha logrado Son dos jóvenes, muchachos los hijos el más buscado por nos Re lleva a Joaquín, de favor no me lo anden historiando de parte de Alfredo se iban archivando Bueno, voy a contar pues, ahí quedamos